Le pido al doctor Alomía, si nos presenta el informe técnico, por favor. Con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas noches con todas y todos. Vamos a iniciar con la actualización del panorama. Como podemos ver, la cantidad y por lo tanto la proporción también de casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días a nivel mundial, continúa disminuyendo, 44% es esa proporción para el día de hoy, lo que habla de cómo la pandemia, por lo menos en las últimas semanas, ha venido ya disminuyendo a consecuencia también de la caída de casos que ha habido en Europa. Sin embargo, podemos ver que más allá que la región de las Américas superó en un momento determinado al continente europeo, pues realmente la diferencia todavía no ha sido muy marcada, es decir, no ha habido una separación muy grande. Esto uno, porque a lo mejor Europa no ha tenido una reducción exponencial en los últimos días y a la vez la región de América tampoco ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 14 días. Por lo tanto, vemos como las dos barras, ya tenemos como unos cuatro o cinco días en que las dos barras están casi a la par en estos últimos 14 días. 6.9% la media global de la tasa de letalidad. La siguiente diapositiva, estamos integrando los diferentes números, tienen que ver con casos acumulados y también los casos activos, o sea, esos casos que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Los confirmados acumulados, hoy día tenemos la actualización a 11.633, pero de estos 11.633 prácticamente sólo la tercera parte son activos, es decir, con inicio de síntomas en los últimos 14 días, que son estos 4.127. Así también se encuentran aún en estudio 7.588. Si vamos viendo las cifras de día con día, vemos también como esta cantidad ha estado disminuyendo, de casi 12.100 casos que teníamos hace cinco días, ahora son 7.588 en estudio. 39.664 las personas que han dado negativa a su prueba de SARS-CoV-2. Lamentablemente se actualiza también la cifra de defunciones a 1.069 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad y estamos ya en un poquito menos de 59 mil personas que han sido las que hasta el momento se han estudiado, que en su momento tuvieron la clasificación de caso sospechoso y bueno, se distribuyen a la vez en todos estos números que estamos viendo. En la siguiente diapositiva, volvemos también a integrar, este ha sido un gráfico muy pedido, de hecho lo pueden ustedes encontrar también en la página de la Dirección General de Epidemiología, la cual pueden accesar a través del sitio de coronavirus oficial, el micrositio de coronavirus en México, donde tiene precisamente representada la carga acumulada de la enfermedad, no solamente de los últimos 14 días, nos vamos sobre ese gran total de 11 mil 633 y bueno, vemos la escala de colores que en su momento nos representan los estados que tienen integrada la mayor carga de esta enfermedad y es un mapa que bueno, lo hemos visto evolucionar y pintarse día con día y hemos visto cómo esto ha estado creciendo. En la siguiente diapositiva, vemos también esta distribución, pero ahora en barras, para que ustedes puedan tener los datos totales, igual la carga acumulada, es decir, el total de casos confirmados desde que inició la epidemia en México y bueno, distribuido también en orden descendente por entidad federativa, donde reside o residía el caso confirmado. En la siguiente diapositiva, ahora sí nos enfocamos a la epidemia activa, es decir, los casos que en los últimos 14 días iniciaron con síntomas, que son estos 4 mil 127, una tercera parte solamente de todos los casos que llevamos confirmados hasta el momento. Y entonces, ahora vemos cómo el mapa se ajusta en función de los colores, es la misma escala de colores, pero ahora se ajusta a los últimos 14 días para poder enfocarnos sobre lo más activo de la epidemia y eso también nos devela en un momento, pues, cuáles son las entidades federativas que tienen la carga de enfermedad más reciente o la carga de enfermedad activa en México. En la siguiente diapositiva, por favor, igual la distribución también por barras, para que puedan tener los números enteros y también de solo o ahora con el enfoque de la epidemia activa en México, distribuida por entidad federativa. La siguiente diapositiva, por favor. Tasa de incidencia, aquí sí nos estamos concentrando en la tasa de incidencia en los últimos también 14 días de casos confirmados con esas fechas de inicio de síntomas y lo que podemos ver ahora a través de la tasa de incidencia, que siempre se calcula por 100 mil habitantes, las coloraciones más oscuras y esto sí nos permite hacer realmente una comparación entre entidades federativas para ver cuál es la entidad que está teniendo, pues, un mayor grado de transmisión. Esto se puede en su momento también traducir en afectación a la población y si además este mapa está construido con los casos activos, o sea, de los últimos 14 días, pues, bueno, entonces tiene todavía más relevancia porque nos permite visualizar de manera rápida cuáles serían las entidades federativas que están teniendo esta mayor concentración de casos, ya con una base poblacional, dado que es una tasa de incidencia. Y bueno, lo que podemos notar, lógicamente, es que continúa este crecimiento en estados que durante la última semana hemos visto que han tenido esta característica, estados de la península, estados del noroeste del país y estados en el centro, que son los que principalmente están teniendo las mayores cargas y sobre todo de la epidemia activa. Seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Tenemos nuevamente esta distribución de la tasa de incidencia en orden descendente para que ustedes puedan ubicar rápidamente a los estados y les damos también la tasa de incidencia nacional por 100 mil habitantes que para el día de hoy y con la carga de enfermedad confirmada es de 3.22. La siguiente, por favor. Vemos ahora esta distribución de la epidemia activa, de cómo se estaría comportando por inicio de síntomas en estos últimos precisamente 14 días. Vemos cómo esa actividad se mantiene, dado que continuamos a medida que va avanzando día con día. Esta diapositiva la estamos actualizando todos los días. Entonces, vemos cómo la mayor cantidad de carga, prácticamente los últimos 4 o 5 días, han estado alrededor de 4 mil personas que en su momento han sido confirmadas para la enfermedad. Esto lógicamente es acumulado, es decir, el acumulado quiere decir que en el día 22 de abril es donde se concentran, para fines prácticos, los 4 mil 127, pero ese número cerca de 4 mil acumulado ha estado presente prácticamente en los últimos 4 o 5 días. Entonces, vemos que está la carga acumulada activa. Sigamos con la siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución, ahora sí, por fecha de defunción de las mil 69 personas, que lamentablemente perdieron la vida. Podemos ver también en color amarillo, es esa proporción, esa fracción de defunciones que en este momento todavía no tienen un resultado. Por lo tanto, estas fracciones amarillas pudieran ser negativas, pero también pudieran ser positivas. Entonces, por eso las colocamos junto con las que ya están confirmadas para un poco poder ver cuál pudiera ser la tendencia real de lo que pudiera estar pasando en las defunciones, no solamente con los confirmados, sino también con aquellas defunciones que aún no tienen un resultado y que son precisamente las que están pendientes en los últimos días, prácticamente en la parte más lejana, central y lejana de la epidemia. Ya no tenemos defunciones sospechosas, es decir, o todas fueron confirmadas o todas fueron negativas. La siguiente diapositiva también es una distribución de las defunciones, pero ahora por entidad federativa donde ocurrió la defunción, e igual podemos ver las fracciones, es decir, qué estados, qué entidades federativas estarían teniendo todavía algunas defunciones sospechosas que pudieran incrementar el número y por lo tanto la letalidad para cada uno de ellos. La siguiente diapositiva. Aquí vemos una distribución de curvas epidémicas. La primera de ellas son todos los casos que en su momento, son curvas de casos acumulados y son todos aquellos que en su momento fueron sospechosos, es decir, toda aquella persona que demandó atención médica porque tenía una infección respiratoria aguda, pudo haber sido leve, pudo haber sido grave, por lo tanto fue clasificada como un caso sospechoso e ingresó a un protocolo de estudio. Por eso es la curva que vemos más elevada y es la que concentra prácticamente a la gran totalidad de personas que han sido estudiadas en México. Luego tenemos una curva de color verde, que en este caso representa a los hospitalizados también acumulados, es decir, desde que inició la epidemia, cómo ha ido presentándose la gravedad de la enfermedad y por lo tanto vemos también un incremento que para el día de hoy, de manera acumulada, está alrededor de las 6 mil personas que tienen esta característica. A su vez también el grupo que son graves, es decir, el paciente que está en su momento teniendo signos de alarma, que está teniendo manifestaciones o una evolución que no es a la mejoría, sino que lo mantiene todavía en hospitalización y son precisamente los hospitalizados graves acumulados, que para el día de hoy también están alrededor de los 2 mil 800 casos. Y luego también tenemos lógicamente la curva de las defunciones acumuladas, que es la que está más pegada al piso de la gráfica, la cual de alguna manera o para esta escala ha tenido en función de que son acumulados una tendencia de alguna manera estable para las últimas semanas y media. En la siguiente diapositiva, podemos ver la distribución por fecha de inicio de síntomas para el tema de los casos confirmados y sospechosos de cómo se ha ido presentando la curva epidémica en México. Las barras donde llegan hasta el color rojo intenso son los casos que ya fueron confirmados, por lo tanto ya es la epidemia confirmada y cuál es esta tendencia que tiene en función de su presentación, pero a su vez adjuntamos barras amarillas, que en su momento representan esos 7 mil 588 personas que todavía están esperando una clasificación o en la mayoría de ellos un resultado y que por lo tanto significan que la tendencia todavía puede continuar o seguir en función de cómo se presenta la totalidad de la barra, o sea, la barra roja más la barra amarilla, lo cual todavía nos habla de una tendencia ascendente y que por lo tanto hay que continuar trabajando en poder hacer efectivas las intervenciones poblacionales de sana distancia para que en su momento la curva epidémica pues no tenga la explosividad o la velocidad de incremento que no queremos que suceda. Esta sería la actualización para el día de hoy.